Quiero agradecerle enormemente a nuestro senador Enrique Van Bresenberghe por el apoyo que nos ha brindado como comunidad. Por muchos años estuvimos muy abandonados y gracias a sus gestiones hemos logrado cosas que para los mochanos eran casi imposibles. Hemos estado trabajando en el tema del alfalto del aeródromo de Isla Mocha, cosa que gracias a su gestión se lograron los recursos y esa obra ya está pronta a empezar a ejecutarse. También le solicité que nos ayudara a poder enrolar el camino de Isla Mocha, ya que nadie se hacía cargo de este camino, los correspondía como mochanos. Muchas veces andar recolectando combustible para poder hacerle una reparación, digamos, a mano, con pala y picota. Y gracias a Dios ya esto es de vialidad, ya es algo concreto. Ahora vamos a contar con máquinas que van a estar de la isla y vialidad ellos se van a hacer cargo para la intervención. También nos ayudó mucho en el tema con Movistar porque teníamos problemas de conectividad acá, así es que logramos que Movistar fuera autónomo, digamos. Así que ellos los aprobaron también unos recursos para poder entrar generadores y paneles solares y poder estar comunicados con nuestros familiares en el continente. Así que por todo esto, un millón de gracias Senador por estar dispuesto siempre a ayudarnos cada vez que se le he solicitado algo. Así que por eso, un abrazo grande y Dios quiera nos pueda visitar en la isla.